La Comisión Europea ha propuesto un periodo de gracia hasta final de año para que los camiones matriculados desde el 21 de agosto de 2023 estén equipados con el tacógrafo inteligente de segunda generación, tanto para el transporte nacional como para internacional. Los Estados miembros podrán dar a los operadores hasta el 18 de agosto de 2025 para readaptar los vehículos pesados matriculados entre el 21 de agosto de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 con los dispositivos. La directora defensa de la Unión Europea de la Iru, Raluca Marian, ha celebrado esta decisión puesto que sin este periodo de gracia decenas de miles de camiones y también tocares nuevos se habrían quedado en atrapados, en almacenes y en estacionamientos. Además, se pondrían en peligro los objetivos de reducción de CO2 de la Unión Europea si se impide la entrega de vehículos de última generación con dispositivos de tacógrafo inteligente de primera generación. Varios Estados miembros ya habrían concedido un periodo de gracia, como es el caso de nuestro país. Debido a la falta de dispositivos, se acordó habilitar un periodo extraordinario de prematriculación antes del 21 de agosto. De esta manera, los vehículos que se matriculen antes de la finalización de 2023, constará que han sido matriculados con fecha anterior al 21 de agosto de 2023.